¡Alumnos y comunidades! ¡Con la presencia! ¡Baila y baila y muchachos! ¡Baila y baila y con alegría! ¡Esta compra torta ahí! ¡Tienen grandes premios para la torta! ¡Mejor la torta! ¡Hoy padres de familia! ¡Madres de familia! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! ¡Hoy disfrutan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De paseo! ¡De pata loca! ¡Así se celebra! ¡La festividad religiosa! ¡En honor de los santo patrón de San Isidro! ¡De nuestro pueblo! ¡De Yámica! ¡Hoy gozan! ¡Hoy bailan! ¡Hoy dejando! ¡Hoyrazín! ¡Hoyrazín! ¡Hoy calling! ¡Hoy formal de los santo patrón! ¡Hoy favor! ¡Hoy 사랑! Tiene grandes premios Con los San Juan Antorcha Y también los que Mejor que bailan Vamos bailando Ahí hay a Diosito Y por ahí hay También hay Palomitas Ahí está Palomita Ahí está la iglesia También está El 4x4 El burrito Quiere saludar La vaquita loca La vaquita loca Quiere saludar ¡Ey! 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 ¡Yámica! ¡Yámica! ¡Celebrando! Así se celebra Así baila Así goza En todo era Yámica En este año Dosimi Mariela A cargo de su comité Pineda Manuel lar Maryland y luego continuamos con la participación de los delegados